Bienvenidos a un capítulo más de Haces Vivir en León, Guanajuato. En esta ocasión me voy a hacer pasar por una chica de la Ofi. Quédense porque va a estar súper interesante y bueno, Renata me va a decir cómo lo puedo llegar a hacer. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy en León, Guanajuato, en la auténtica y original Ofi, con las chicas de la Ofi. Y bueno, bienvenidos a este capítulo de Haces Vivir en León, Guanajuato. Vamos a visitar a las chicas. Bueno, va a ser súper interesante. En esta ocasión me voy a poner en el lugar de una de ellas. Así es que pues, se supone que ellas me van a enseñar, ¿verdad? Me van a enseñar ellas a ser una chica de la noche. Diosa de la noche. Chicos, entonces vamos a ver cómo nos va y bueno, vamos a caminar hacia allá. Allá están ya las chicas, están cotorreando y todo. Se pone chido el ambiente, ¿verdad? Sí, pues mira, otro está muy tranquilo. Yo creo que todos lados está tranquilo. No, es parejo, pero pues los clientes llegan de incógnita. Pueden ver muy solo, pero de repente empiezan a llegar los clientes y pues ya es cuando te preguntan que cuánto y así. Ustedes ya lo van a ir viendo a lo largo del video. Ahorita lo van a ver, chicos. Además aquí pasó lo de la policía. Ustedes saben todas esas historias de esta chica. Vanesa Vázquez. De Vanesa Vázquez. Sí. Así es que... Ahorita los vamos a llevar. Ahorita vamos a... Aquí hay chicas. Aquí hay chicas de las que estuvieron en el suceso. No me traten así. Veanle las caras. Veanle las caras también a este. Las chicas nos van a explicar... Bueno, me van a enseñar a mí cómo lo tengo que hacer. Y bueno, ahorita ya ella me ayudó a elegir el outfit. Ahorita me ayudaron a escoger el outfit. Miren nada más qué bonitas. Qué hermosas. Viene manejándose en niña de preparatoria. En niña bonita y así. Ella es Renata, chicos. Ella es la chica que nos va a mostrar todo. Y bueno, también vamos a entrevistar a la chica que estuvo en el show. Todo ese show de los policías. Una de las que se llevaron. Están ahí dos de las que se llevaron. Están dos de las que se llevaron ese día. Son de las dos chicas que se llevaron ese día que se hizo el video viral de Vanesita Vázquez. Así es. Chicos, no podemos grabarles porque viene un carro ahorita. Entonces, bueno, un show. Este, bueno, déjame irlo para este lado porque no es así. ¿Sí o no? Bien, acá están las chicas. Hola, hola, hola. Acá está. Hola, hola. Ahí está. Hola, salgan acá. ¿Qué dicen? Hace que te paga el coche y te venga. Estamos en la oficina. Estamos en la oficina. Hola, auténtica. Estamos en la oficina. Dale, la idea. ¿Cómo te llamas chula? Hasná es loco. Hasná es loco. Sí, ustedes ahorita van a hacer sus redes así para que ahorita las digan a todas. Nada más. Dale un auténtico la yen a la muchacha. El auténtico hermosa chula. O sea, me voy a ir al final. Así está. Yo ya no la necesito, me voy. Como que levantas un pie hacia atrás. Ándale, así, así. Ándale. Yo así está. Mucho gusto. Geniaos. Geniaos para servir. No, Grecia no, amor. Grecia. Grecia Ortega. Grecia Ortega. Grecia Oficial. No me no se despierta. Grecia Oficial, mis amores, en YouTube. Grecia Naomi Ortega en Facebook. Grecia Ortega en Facebook. Sí. Vaya a seguir. Una de las chicas afectadas a través de los policías acá. Ay, sí, ya sé. Qué horrible todo esto, ¿verdad? Oye. Pero desde ahí, gracias a Dios, nos han molestado ya a se portar muy buena onda y todos los tipos. Sí pasan todavía. Sí pasan, no, porque nos tienen que cuidar, son muy buena onda ya. No se meten con uno. Mientras uno de tranquilo también, uno debe de ponerle su parte. Y como todas las chicas nos la llevamos muy tranquila, ya sabemos cómo es todo el tema. Ya no hacemos escándalos ni nada y por eso también no se meten con nosotros. Y luego, oye, ¿de allá sacaron una chica de adentro, verdad que sí? De los tacos, de los tacos. Hola, payoma. Se metieron hasta adentro a sacarla. Hola, payoma. Sí. Es que nos vamos a dar a nosotras. Hola, payoma. Para que se sacaron de allá. Y la policía no por todas. Y no pueden meterse, ¿verdad? Y la policía no por todas. Nada más una. Y que van por la payoma y que me la sacan de allá. Que dijiste algo en vivo así rápido para que... La foca de Recovales ahí estaba diciendo que andábamos tomando y en la Vanessa Lessico. Ella no toma, ella está en un centro de rehabilitación, ella no toma. Porque yo no tomo, porque yo no tomo. No es que puro agüete y buenos pensamientos, diré a Vanessa. Y me convirtió que me invito a mi amiga Gaby. Saluditos, Gaby. En hermosa. Hasta Ciudad Juárez. No, Wendy, si viene bien Wendy y los pecos. Porque unas Wendy y que para unas Wendy y los pecos. Ay. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Quiero, quiero. Me mueve, hermano. No, 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 no. Así es. Ya estamos viendo la tuchón. Sí, mules también, comiste mole. Ya que a este lado tenemos a las máscicas, 20 de jalapeco, como que fue a la reportera. A ver, a la reportera, bien bonita. Tenemos a que hablar, López. Carla López. Tenemos a Renata Ruiz, crónicas de una transexual, mi vida en tiempo. No, no. Y después de muchos tiempos, crónicas de Narnia. Así es. Tenemos a Comestad de Uva, Grecia, oficial, Comestad de Uva. De este lado no quieren salir ellas, no, ya no salen. Ah, ya no salen todos. Y pues yo, Mera Mera Caguamera, su servidora, Grecia Oficial, mis amores. Y Grecia Ortega en Facebook. Ya, ahorita vamos a unos hombres, ¿verdad? Sí, ya por ahí, ahorita ya se le acercaron a los carros. Pero pues ya saben que ya nada más se acercó para hacer el truco. Para hacer el videíto y todo. No el truco que ustedes piensan. No. Vamos a ir a grabar. Vamos a hacer una representación de cuando se las llevaron. Vamos a hacer una representación. Ahorita van a venir los amigos policiales y van a hacer como que se las llevan. Ajá, ya les hablé. Ajá, ya como va, el vía crucis. El vía crucis será. Ya, el aniversario. Hagan tiktoks, hagan tiktoks. Un año. No, me acabo de poner. ¿Un año fue? No. No, medio. Fue de menos, no, como meses. Fue meses. Pues ya, hay que empezar a ensayar el... La representación. Sí, hay que empezar a ensayar para que el bonito baño las... Bueno, ellas... ¿Dónde estaban allá? Estábamos allá de aquel lado. ¿Dónde está la camioneta? Allá. ¿Dónde quiere salir? Ma. Ay. No quiere salir, no quiere salir, Grecia. Grecia no quiere salir, no le gusta mucho salir. Ah, bueno, entonces así, miren. Allá estaban en la camioneta. Tú como que vienes levantando. Allá, por donde la camioneta estábamos. Tú como que vienes del Oxxo. Tú como que no sales, Grecia. Así pelonchito. Ella no sale. Ella no quiere salir. Ella no sale, Grecia. Y dice que ella es una viajera del tiempo y que todo fue planeado. Ay, no es cierto. No, no son mentirosos. No, ¿cómo va a ser planeado con los policías? Ay, no, la 8 sí. Llegaron, hermanas. Estábamos trabajando. Y nosotros estábamos paradas. A ver, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué tanto? Quieren ver que me lleven. Y luego... No, no fue planeado. Quieren ver que me lleven realmente. Y luego llegaron los policías y empezaron a bufar. Ya saben. ¿Qué te dijeron? A ver, chica. No, a ver, háganse para acá. Este novio nos iban a empezar a treparme a Grecia. Te metabas tú ahí. Y en eso venían esas vás que es 4K para que vayan y hacen a su canal también. Y venían hermanas y luego les dijo a... Les dijo a los policías, venían grabando. Y dijo que no, que yo no tomaba porque nos quedaba meter por tomar. Y yo no le quise tomar porque yo no tomaba. Y las demás chicas tampoco nos quedan tomar. Ya, mirad de cuenta, nos llevaron hermanas y nos metieron a todas por tomar. Y déjenme les digo una cosa que yo salí sin fianza y salía así nomás porque la licenciada me dijo tú tomas y yo le dije no. ¿Cuánto pagaron de fianza? 300 pesos nos cobraron. A ver, Alejandra. Pero como yo no estaba tomando hermanas, yo salía así sin pagar fianza. Lo que yo traía, pues dije a las chicas a ustedes, pague, pague, pague. ¿Y no les quitaron su dinero a los policías? No, pero este pasado de lanza, la verdad, agarraron mi fila, a Manecita, a todas, a Tania, a Tania Rao. A Tania Rao, 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 se agarraron bien feo. ¿A qué? A Tania Rao, se agarraron a dormir ahí todo. Bueno, y cruzaron para allá, ahorita no podemos ir hasta allá porque pues está el internet. El internet, nos lo tenemos aquí. Pero cruzaron hasta allá y luego sacaron a una chica, ¿verdad? Ah, sí, se agarraron allá para llamar porque les digo que es donde no está. Allá, mire. Allá los lejos, allá. Sí, yo les digo, vamos a las manos otras todas. Y allá los tacos, allá con Carmen Podrichis, allá. Y allá de mañana, bien cruzado. Ya sí fue como papá de todo el escarra de los bebés. La verdad. ¿Y qué fue la que corrió? Que andaban corriendo. Ay, ¿no se la van a llevar? Todas, pues, las hemos cortado. ¿Eres amiga de Wendy? Sí, pues yo las conozco de años ahí ya. Pero estábamos bien chiquillas todas, sí. Oh, yo no las he visto para grabar, no lo hemos grabado. Pero sí, sí las conozco hermanas, muy buenas personas, la verdad, por cierto. Ahí está un truco que no puedo grabar porque, pues, pues, no. Vean mi outfit de hoy. Ahí en vez de pasar. ¿Y el Diego? Ay, mi amor. Vean, es que quieren ver el outfit, sas. Ajá. Tú fuiste con Ale, con Alejandra, la presidenta. Sí, ya está. Ah, ya estuvo con Alejandra, cuéntales de, cuéntales de lo que lograron. Ahí metan un video y todo para que vean. A ver, acá nos van a enseñar los videos, miren, de cuando estuvo con Alejandra. Miren. Alejandra Gutiérrez, mi íntima, si me estás viendo, te amo, cabrón. Alejandra, gracias. Gracias, Alejandra, mi amor. Miren, ahí está la ocho. Oye, ¿por qué las está cuidando, chicas? ¿Por qué no creo que se las vaya a llevar? ¿Qué pasa, chicas? Ese viejo. Soy un placo azote. Ahí sí. ¿Quién? Ay, yo no sabía cuidar, la verdad. ¿Sí lo viste, eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué la ocho está acá? Ahí está la ocho, ¿verdad? Es que si no me voy a formar, me voy a guardar. ¿Va a ver qué onda? Va a ver qué está pasando, porque algo pasó allá. Mira. Esto pasa en León. Esto pasa en León. Así es vivir en León Guanajuato. Mira, va a ir a ver qué está pasando con la ocho. Es que estoy muy chancho allá. Oye, iba a correr yo. Yo dije, no, va a volver a pasar lo mismo. Hola, bebé. Este perrito, déjenme les cuento, hermanas, que tiene años aquí con nosotras. Aquí viene y todo. No, no, no se tiene. Mira, pero qué feliz está, eh. Ay, la ocho acá está. Miren, qué feliz está el perrito. Es que pasa a la ocho y todo. Lo lleva a correr. Qué bonito. ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo retocar? A ver si no me mordí. Eso fue lo que me hicieron, pero en toda la casa. Miren qué dócil, qué bonito. A ver si no me suelta la mordida ahorita. Se llamaba hat. Se llamaba manorejas. Me tapas de chorizo en frente. Ay, me sacaron a la chica. Ahorita vamos a ver la recreación de los daños. El recuento de... Sí me gustan los daños. El oro y el costo de tu amor son incapulables e irreparables. Hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas, polvo quedan. Solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Yo no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo que es el mismo que ahora me hunde en el infierno. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Yo no puedo reponerme de su forma tan cruel de abrazarme. Si sabías que no ibas a amarme que ganabas, que ganabas con besarme. Con besarme, con truquearme. Ay, gracias, chicos. Bueno, ya nos vamos con esta... Ya nos vamos con esta... ¿Cómo se dice? Un beso y una besa. Nos despedimos. Cuídense y vámonos para el canal de Renata. Bye, bye, bye.